Bueno, hoy vamos a hablar de síncope, vamos a ver en general la definición, la clasificación, la epidemiología, el pronóstico del impacto que tiene en la vida de los pacientes que tienen síncope, cómo se evalúa una evaluación inicial general y después más profunda que va orientada al estudio teológico y el tratamiento. Bien, la definición de síncope es la pérdida transitoria de conciencia, que comenzó rápido, duración corta, con recuperación espontánea y completa, que sería al íntegro. El mecanismo primario del síncope, de cualquier tipo de síncope, va a ser hipoperfusión cerebral transitoria. La pérdida transitoria de conciencia es muy prevalente y es un motivo frecuente de consulta. Se caracteriza por que hay una desconexión con el entorno, real, aparente. En general está asociada a pérdida del tono postural, a falta de respuesta y amnesia respecto al periodo de inconsciencia. El paciente no recuerda bien qué pasó en el episodio. Después de descartar traumatismos cráneoencefálicos, las dos principales diagnósticos que hay que buscar en una pérdida transitoria de conciencia no traumática es el síncope y algunos trastornos neurológicos específicos. Con menos frecuencia está el pseudo-síncope psicógeno o el síncope de psicógeno real, secundario de hiperventilación, que tiene que ser un diagnóstico de exclusión y no nos tiene que enceguecer el antecedente de una persona que tenga algún trastorno psiquiátrico, directamente relacionarlo con que es un síncope psicógeno. Acá son entidades que se suelen confundir con el síncope, pacientes que tienen principalmente las convulsiones especialmente generalizadas, el pseudo-síncope psicógeno, las caídas sin pérdida de transitoria de la conciencia, la catalepsia, hemorragias intraquedaneales o hemorragias subaragnoideas, AIT, síndrome de riego subclavia, trastornos metabólicos como hipoglucemia, hiperventilación, hipocarnia, intoxicación, un paro cardíaco o un coma. El 5P se puede clasificar según dos grandes grupos etiológicos. Esta es la nueva forma de clasificarlo del último consenso de la SAC, que es 2021, que para mi gusto está más simplificado y por ahí más organizado, que divide primero dos grandes grupos, síncope con alteración autonómica y síncope cardíaco. Dentro del síncope con alteración autonómica tenemos el síncope reflejo o neuromediado, ahora vamos a desglosar todo, pero dentro de eso tenemos el síncope vasodal situacional por el síndrome del senocarotidio y la presentación atípica. Y dentro también del síncope con alteración autonómica tenemos el síncope que es por hipotensión ortostática, que puede verse por difusión primaria o secundaria, difusión autonómica primera o secundaria, inducida por drogas o por estados hipovolémicos. Y después dentro del síncope cardíaco se divide en dos grandes grupos, que es las causas arrítmicas, tanto gradicardias como taquicardias, y las causas de cardiopatía estructural. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, síncope por alteración autonómica, dijimos que dentro de esto tenemos el síncope reflejo o neuromediado, que es lo mismo, y el síncope por hipotensión ortostática. El síncope reflejo o neuromediado es una serie de trastornos que tiene la misma fisiopatología, que se caracteriza por una falla transitoria en los mecanismos autonómicos del sistema nervioso autónomo para el control cardiovascular. Entonces, lo que ocurre en general en el síncope reflejo es que hay una activación de este reflejo que se llama Benzol-Harish, que se originan los receptores mecánicos sensoriales, que están conectados a las vías aferentes vagales, y que estimulaciones de estos receptores cardíacos, tanto por estiramiento, sustancias químicas o fármacos, incrementan la actividad parasimpática, disminuyen la actividad simpática, y favorecen a la bradicardia, la vasodilatación y a la hipotensión. Sí, entonces, dos mecanismos que activan estos receptores. Obviamente, al haber vasodilatación y hipotensión bradicardia, va a llevar a la hipoperfusión cerebral transitoria. Un cese súbito del flujo sanguíneo cerebral por 6-8 segundos puede producir una pérdida completa de la conciencia. O la hipotensión, cuando nosotros tenemos hipertensión arterial sistólica entre 50 y 60 milímetros de mercurio, puede generar, a nivel del cerebro, una presión de 30-45, si estamos directos con bipedestación. Y eso puede favorecer la pérdida de conciencia, la pérdida del tono postural. La presión arterial sistémica sabemos que está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia muscular periférica total, entonces cualquiera de estos que se vean afectados, sea por vasodilatación, disminución de la resistencia o bradicardia, pueden generar el síncope. Se puede clasificar según distintas cosas, el síncope reflejo. Según el mecanismo que predomine, puede ser vasomotor, cardioinhibidor o mixto, es decir, que predomina la vasodilatación y la disminución de la presión, o que predomina la bradicardia. O sea, en el vasodomotor predomina la hipotensión, en el cardioinhibidorio predomina la bradicardia y en el mixto están simultáneos. También se puede clasificar según que lo desencadena. Eso tiene implicancia también en el diagnóstico y en el tratamiento de cada uno. El vasovagal, que por ahí es el más común y el más frecuente, incluye dentro de esto el ortostático y el síncope por emociones, que sean por consecuencias a miedos, pánico, instrumentación, alguien se impresiona y le baja la presión, la fobia a la sangre, y en general tienen pródromos. Los pacientes refieren que se empiezan a sentir calor, sudor, prohibición borrosa o que no escuchan bien, y después viene el síncope. Situacional es aquel que se produce en situaciones específicas como la micción, la risa, destornudos, o cuando van a defecar o tragar, que esto tiene que ver con la activación de mecanos receptores locales de la misma vía frente, del arco reflejo, digamos, que va a disminuir el sistema simpático y va a estimular el parasimpático. Después tenemos, dentro también de esto, hablamos del vasovagal, el situacional, y el síncope del síndrome del senocarotidio. Este se produce por compresión de dicho seno de forma espontánea, es poco frecuente, pero puede estar provocada, y es una causa muy frecuente en ancianos. Y el diagnóstico del síndrome requiere la producción de los síntomas espontáneos durante el masaje, o una pausa mayor a 6 segundos. En pacientes que tengan un síncope de origen desconocido, que sea compatible con el mecanismo reflejo. Hay una estimulación también de los mecanos receptores a ese nivel. Y presentación atípica es cuando no puede clasificarse en alguno de los otros grupos, y principalmente es porque no tienen desencadenantes identificados o aparentes, y hay ausencia de pródromos. Estas son cómo se clasifica el síncope reflejo. Ahora, el síncope por hipotensión ortostática, una causa muy frecuente del síncope también. Tiene una presentación clínica muy diversa, y una prevalencia también muy variable, que tiene que ver con la edad y con las comorbilidades asociadas. Y el mecanismo fisiopatológico es la acumulación excesiva de volumen sanguíneo, tanto en los fiembros inferiores como a nivel esplénico. En la viperestación, esta situación genera que haya caída de retorno venoso, y así del gasto, y eso produce la hipoperfusión cerebral, y eso produce el síncope. En condiciones normales, el sistema nervioso autónomo hace una respuesta compensadora a esto, modificando el tono, aumentando el tono, aumentando el retorno venoso, y no ocurre. Pero hay ciertos individuos que esta respuesta es inadecuada, y es incapaz, las fibras simpáticas cardiovasculares, de aumentar la resistencia vascular total en el ortostitismo. Y por eso pasa este síncope. Esta falla puede aparecer por difusión autonómica primaria, secundaria, por estados de hipovolemia, o por determinados fármacos. Lo podemos clasificar por, en clásica, inicial o neurogénica, la hipotensión ortostática clásica, tiene que ver bien con la prueba, cuando se hace la prueba, refiere caída progresiva y sostenida de la presión arterial sistólica, más de 20 milímetros de mercurio, diastólica más de 10, o en pacientes hipertensos puede ser caída más de 30, que aparece en los 3 a 7 minutos que se realiza la prueba ortostática. Es más común en pacientes de avanzada, que están en tratamiento con diuréticos, con vasohilatadores. La hipotensión ortostática inicial, ocurre esta caída transitoria, sistólica más de 40 y astólica más de 20, en los primeros 30 segundos. Es más rápido, por eso es la inicial. Y este mecanismo en general, involucra un desajuste entre la caída repentina del retorno venoso y la respuesta vasoconstrictora compensatoria. Y puede estar relacionada con un desacondicionamiento físico del paciente. Y la hipotensión ortostática neurogénica, hay disfunción del sistema nervioso autónomo, que son las disautonomías. Y que no está únicamente por algún gatillo, sino por algo, puede ser una causa central o periférica. Y desde el punto de vista clínico, como decíamos recién, pues es inducida por fármacos, diuréticos y vasohilatadores, en nuestro entorno, por ahí lo más frecuente, también ingestas de alcohol, drogas que deprimen el sistema nervioso, secundarias de estados hipoelémicos, depresión de volumen, un paciente deshidratado o consangrado, que esté vomitando o con diarrea, y la hipotensión ortostática de causa neurogénica. Estas son las disautonomías. Y la disfunción autonómica primaria es la que está generada a prisión por trastornos neurodegenerativos propiamente dichos, como atrofia multisistémica, enfermedad de Parkinson, y son demencia de cuerpos de Lewy, o fausia autonómica pura, y la disfunción autonómica secundaria, por ejemplo, en los pacientes diabéticos que tienen disautonomía, o pacientes que tienen lesión de la médula espinal, u otra neuropatía o neuropatía autonómica por neoplasia. En cuanto al pronóstico, si bien estos pacientes suelen ser oligosintomáticos, muchas veces está subdiagnosticado esto, su prevalencia ha visto que está asociada de una forma independiente con el aumento de la mortalidad y la incidencia de infarto, de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y EF. El síndrome de intolerancia ortostática, o síndrome de taquicardia postural ortostática, sería como un cuadro distinto que hace referencia a los síntomas, a un conjunto de síntomas frecuentes, recurrentes, persistentes, que aparecen con la bipedestación, que mejoran en sentarse, que en general no cumplen los criterios que hablábamos antes sobre el diagnóstico de hipotensión ortostática, y que suele haber un incremento de la frecuencia cardíaca compensatoria o a veces inapropiada, el paciente puede tener frecuencias cardíacas de más de 120, esto es lo que se llama síndrome de taquicardia postural ortostática. Y también los síntomas más frecuentes es mareo, visión borrosa, palpitaciones, temblores, debilidad, intolerancia al ejercicio y fatiga compensatoria. Bien, hasta ahí hablamos entonces de los, por falla autonómica, que serían el reflejo y potencia ortostática. Ahora vamos a entrar en el síncope cardíaco, que vamos a hablar principalmente de los trastornos de ritmo y de las causas estructurales. Bien, dentro de los trastornos de ritmo es la forma más frecuente de síncope cardíaco, ¿sí? El mecanismo fisiopatológico primario está mediado en todos estos casos por caída del gasto cardíaco. Pueden ser dados por veradiarritmias, como son enfermedades del nodo sinusal o alteraciones y bloqueos en el sistema aurículo-ventricular o taquiarritmias, que pueden ser supraventriculares o ventriculares. Dentro de esto, las arritmias, dijimos, enfermedad del nodo sinusal, el síncope se produce como consecuencia de pausas prolongadas, secundarias a una disminución del automatismo sinusal o por la alteración de la conducción sinauricular, que en estos casos hay un mecanismo de escape que es ineficiente y en estas causas se incluyen patologías orgánicas del nodo sinusal, respuesta secundaria a fármacos como beta-bloqueantes, beta-unitaz cálcicos, alteraciones neurovegetativas con aumento del tono vagal, y algunas respuestas autoinmunes secundarias, por ejemplo, en las miocardiopatías chagásicas crónicas. Y después tenemos los bloqueos aurículo-ventriculares, que pueden ser de forma aguda, crónica, paroxística, y el bloqueo AB adquirido, tipo Moetzos, de alto grado o completo, es una causa muy frecuente y muy grave del síncope. Dentro de los trastornos de arritmia, las taquiarritmias es más frecuente que se asocia a taquiales ventriculares que supraventriculares, los síncopes, pero cuando se asocian a taquiales paroxísticas ventriculares, supraventriculares, perdón, suele producirse al inicio y la conciencia se suele recuperar antes de que revierta o se interrumpa la arritmia, y eso es por una compensación vascular. Las taquicardias ventriculares monomórficas suelen asociarse a cardiopatías estructurales, más que nada, como isquémicas y no isquémicas, acá se mezclarían los dos grupos de causa del síncope cardíaco. Y las taquiarritmias ventriculares polimórficas pueden manifestarse por canalopatías, síndrome de cutelargo, corto, síndrome de brugada, síndrome de regularización precosmalina, isquemia miocárdica o un efecto proarrítmico de drogas, que puede ser efecto primario directo como un efecto adverso de un antiarrítmico, o indirecto como alteraciones metabólicas que producen estos fármacos o fármacos que prolongan el cuté. En el síndrome de cuté largo congénito, la torsada de pointe se produce por un aumento brusco adrenérgico, por excitación, un estímulo auditivo, por ejemplo, como causa principal. Bien, y dentro del síncope cardíaco dijimos arritmico o por causas estructurales. En general, el mecanismo por el que se producen las causas estructurales es porque la demanda circulatoria supera la capacidad del corazón de incrementar el gasto cardíaco, sí, ahí se produce la hipoperfusión cerebral transitoria y ahí se produce el síncope. Dentro de esto tenemos varias causas, principalmente la estenosis abórtica, la miocardiopatía hipertrófica, pueden haber mexomas, cardiopatías congénitas, taponamiento pericárdico u otras enfermedades del pericardio, TEP, anomalías coronarias, que ahora los vamos a ir resluzando. Y esto también, acá puede clasificarse en este grupo, miocardiopatías de diferente etiología que en última instancia favorecen al síncope arritmico, como hablábamos recién que las taquicardias ventriculares monomorfas son más frecuentes de cardiopatía isquémica, o sea, acá es donde se mezclarían los dos grupos. Bien, y para resumir lo que hablamos recién, síncope, reflejo neuromediado, tenemos vaso vagal, que dentro de este tenemos ortostático, emocional, dentro del reflejo situacional, micción, cuando los pacientes van del cuerpo, cuando se estornudan y demás, por síndrome del seno carotidio, y formas atípicas, estos habíamos dicho que eran por los mecanorreceptores, el síncope por hipotensión ortostática, inducida por fármacos, por hipovolemia, o las disautonomías primarias o secundarias, y el síncope cardíaco por arritmias, prediarritmias o taquiarritmias, y por cardiopatía estructural. Bien, epidemiología en general del síncope. Dijimos que es un motivo de consulta frecuente, tanto en el consultorio como en el servicio de emergencias, que es el 1% de todas las consultas en servicio de emergencias. El síncope reflejo es el mecanismo más frecuente, y dentro de este el vaso vagal es el 60% de las consultas. Es muy frecuente en la juventud, predominantemente en mujeres, y suele producirse este tipo de síncope más frecuente entre los 10 y 30 años. También hay un incremento de la incidencia y la recurrencia con la edad, en pacientes desde los 60 y 69 años, y un 11% en mayores de 70. Se estima en nuestro país que la prevalencia del síncope en la progresión general es del 18,5%, sin embargo, solo de estos del 55% consulta al médico, porque algo es algo subdiagnosticado. El pronóstico y el impacto en la calidad de vida, rara vez lleva a la muerte en la minoría de los casos, pero sí genera mucha inseguridad, ansiedad, es bastante discapacitante o genera miedo al paciente que no sabe en qué momento puede tener algún episodio de esto y también puede generarle traumatismo. Por eso es algo que hay que abordarlo de forma multidisciplinaria. Y también la recurrencia de los síncopes es muy variable, pero en el caso de los vasovagales, que dijimos que eran los más frecuentes, es bastante elevada. Por otro lado, como decíamos antes, es frecuente que se pueda sobreactuar en un paciente que tiene un síncope que es de una causa benigna o infravaluar o subestimar causas que son potencialmente graves. Por eso es importante la evaluación inicial de estos pacientes. El pronóstico está en relación a las comorbilidades del paciente y está asociado directamente si tiene cardiopatría estructural. O sea, los síncopes cardíacos son los que tienen prior pronóstico. En general, los reflejos o la hipotensión ortostática tienen mejor pronóstico. Bueno, ahora vamos a hablar de la evaluación diagnóstica. La evaluación, tenemos una evaluación inicial, que es la más rápida y que hace hincapié principalmente. Primero en identificar si es un síncope, y si el paciente, hay que hospitalizarlo, internarlo o no. Y en la evaluación ulterior tiene que ver con ciertas pruebas que su objetivo es llegar a un diagnóstico etiológico del síncope o poder clasificarlo en qué tipo de síncope es. Entonces, dentro de la evaluación inicial, el diagnóstico del síncope, el síncope en salud y emergencias, interrogatorio, examen físico, laboratorio, electro, estadificación inicial de riesgo. En el ulterior vamos a hacer pruebas de función autonómica, de inducción del síncope, de monitorización electrocardiográfica, de búsqueda de enfermedad de base y de búsqueda de causa rítmica. Y ola sin inicial. Diagnóstico de síncope. Como decíamos, es difícil diagnosticarlo porque hay muchos diagnósticos diferenciales, siempre hay que diferenciar otras causas de pérdida transitoria de la conciencia y distinguir qué mecanismos son los que lo desencadenan. Y eso va a variar el pronóstico a corto o largo plazo. El objetivo principal es determinar con rapidez cuál puede ser una causa grave o letal y cuál no. Primero es necesario determinar si hubo o no pérdida transitoria de la conciencia y si esto es un episodio sincopal. Para eso podemos tener cuatro características específicas que nos orienten, que tiene que ver con que es de corta duración, que tiene un control motor anormal, en general hay pérdida del tono postural, falta de respuesta del paciente y amnesia por parte del paciente de ese episodio. Cuando no están respetadas estas características hay que orientar por ahí el diagnóstico a otra cosa o se puede llegar a pensar en última instancia y como descarte que sea algo seguro. Y en segunda instancia se debe determinar si la pérdida transitoria de conciencia se debe a hipoperfusión cerebral transitoria o es a otro mecanismo. Como dijimos, todos los síncopes son por hipoperfusión cerebral transitoria. Y el diagnóstico diferencial por ahí más importante es con las convulsiones o la epilepsia. A veces no es tan fácil separarlos, pero en eso se hace mucho hincapié más que nada en el interrogatorio o en hablar con personas que estuvieron en el episodio. Hay otras causas neurológicas que tienen que ver con el síndrome del robo de la subclavia o AIT y demás. En el síncope, en el servicio de emergencias, el objetivo, como dijimos, es determinar quiénes son pacientes que tenemos que hospitalizar y se pueden definir grupos de riesgo bien diferenciados. Los pacientes de alto riesgo son los que tienen más probabilidad de que el síncope haya sido por causa cardíaca. Ahí tenemos pacientes que tienen enfermedad cardíaca estructural, trastornos eléctricos primarios o factores de riesgo de muerte súbita o de mortalidad total. Pacientes de bajo riesgo que son los que tienen síncope que aparentemente son reflejos o hipotensivos y no tienen antecedentes de cardiopatía y los de riesgo intermedio que son los más difíciles de definir porque tienen aspectos de ambos grupos. Bien. ¿A quiénes vamos a hospitalizar? Los pacientes que vamos a decidir hospitalizar a veces ellos hacen hincapié en lo que se llaman unidad de síncope que en realidad es una internación que es más que nada para observar, monitorizar por una cierta cantidad de horas en general entre 24 y 48 horas. Vamos a hospitalizar a aquellos que tienen cardiopatía estructural ya conocida, enfermedad crónica grave, síncope que es durante el ejercicio o en las supinaciones de estación, que no tuvo pródromos, que tuvo palpitaciones ante el síncope, que tienen bradicardia sinusal inadecuada o un bloqueo sin auricular, sospecha de que está funcionando mal el dispositivo, por ejemplo, en pacientes que tienen marcapasos, complejos QRS preexcitados, taquicardias supraventriculares o FA y electros compatibles con algún trastorno arritmogénico hereditario o una miocardiopatía arritmogénica de ventricular derecho, que ahora lo vamos a ver. Dentro del interrogatorio, indagar sobre si tuvo episodios previos antes, si son similares a los actuales, si tuvo pródromos como síntomas vegetativos, palpitaciones, dolor precordial, en qué posición estaba el paciente y qué estaba haciendo, si estaba en reposo, si estaba haciendo un esfuerzo, si justo se paró o estaba hace mucho tiempo de pie, si hubo movimientos anormales, si esto también preguntárselo a quién estuvo presente para también hacer un diagnóstico diferencial con convulsiones, la duración del episodio, cómo se recuperó, cómo se despertó los antecedentes personales de enfermedades de bases cardiovasculares, neurológicas, qué medicación toma el paciente, si tiene factores de riesgo cardiovasculares, y antecedentes familiares, tanto de síncope como principalmente de muerte súbita. El examen físico, tomar la presión tanto de cúbito como de pie, ocultar soplos. El laboratorio va a estar muy orientado a lo que pensemos, a nuestra sospecha diagnóstica, si el paciente sospechamos que tiene anemia grave, o vemos que tiene clínica de haber tenido alguna hemorragia, hacer un hemograma, si sospechamos que están cruzando un proceso infeccioso, glóbulos blancos, ionograma, glucemia, si está desaturando gases en sangre, esto va a estar bien relacionado a lo que nosotros pensemos. Y en el electro vamos a tener hallazgos que son altamente sospechosos, y hallazgos que son sugestivos. Los altamente sospechosos, electrocompatible con isquemia aguda, pausas inusales más de 3 segundos, bradicardia extrema, bloqueos AB de segundo grado o completo, bloqueo alternante de rama, taquicardia ventricular sostenida, taquicardia supraventricular sintomática, o mal funcionamiento de, por ejemplo, un marcapazo, o un cardio desfibrilado. Y los subjetivos, por ejemplo, onda Q subjetivos de una secuela necrótica, no hallar la isquemia aguda, que es altamente subjetivo, pero sí algo que nos diga que ha tenido algún evento isquémico, alteraciones del tamaño de las cavidades cardíacas, trastornos de la repolarización, bloqueos AB de segundo grado, MOVITS 1, QRS en más de 120 milisegundos, intervalos QT prolongados, pre-excitación, bradicardia sinusal, pero mayor a 40, mucho que menor a 40, es altamente sospechoso, pausas sinusales menos de 3 segundos, un patrón de drogada tipo 1, onda T negativas en las precordiales, estrasístoles muy frecuentes, repolarización precoz. Bien. Y la estadificación inicial de riesgo, como dijimos, tiene el objetivo de reconocer qué pacientes son de bajo riesgo, y se van a ir de alta con asesoramiento, o a quienes hay que hospitalizarlos. Esto habla la IA de la utilidad de los sistemas de puntaje de riesgo para determinar la evaluación de cada paciente con síncope, y en general lo que determinaron es que hubo muchos estudios que evaluaron distintos tipos de score, y que en realidad no tuvieron buen resultado y no son de gran utilidad. Y los problemas de estos sistemas de estadificación de riesgo son que la sensibilidad y la especificidad no suelen ser buenos, algunos tienen una sensibilidad superior y una especificidad baja. Todos los estudios que se han hecho manejan variables distintas. Algunos hacen hincapié, por ejemplo, en el hemograma, otros en la edad, y otros no tienen en cuenta la edad, otros tienen en cuenta los pródromos y otros no. Y está mal definida por ahí algunas variables, como qué es la predisposición a un síncope vasodal, no hacen hincapié en qué es esto, no lo definen. Entonces, hay un metaanálisis del 2014 que demostró que la aplicación de estos métodos no fue superior al juicio clínico para predecir los resultados adversos a corto plazo de un paciente que sí tiene síncope. Sí se pueden utilizar las variables como para tener en cuenta y evaluar al paciente, pero no se ha demostrado que tengan gran utilidad. En la guía de la SAC sí nos marca según la historia clínica la exploración física y el acontecimiento pacientes que podemos meterlos dentro de bajo riesgo y pacientes que podemos ponerlos en alto riesgo. Bajo riesgo aquellos pacientes que tuvieran asociado a pródromos típicos como mareos, sensación de calor, sudoración, náuseas, visión borrosa o que fue después de un sonido o un olor desagradable o una situación desagradable algo que le causa impresión o miedo al paciente, que sea posprandial o durante la defecación o la micción o al rotar rápido la cabeza, más que nada en pacientes añosos o al levantarse. De alto riesgo, acá divide alto riesgo mayor y menor. Mayor que la nueva presentación sea con dolor de tórax, disnea o dolor abdominal o la cefalea, que sea durante esfuerzo o durante la supinación o que el paciente tenga palpitaciones previo al síncope y dentro de alto riesgo los factores de menor riesgo son cuando tienen síntomas sin pródromos, sin historia, pacientes que tienen historia familiar de muerte súbita y síncope de la sedestación pero están asociados a cardiopatía estructural o a cambios en el electro. Ahí entrarían esos pacientes en alto riesgo. Dentro de la historia clínica, bajo riesgo los pacientes que tienen historia de larga data de síncope recurrentes de bajo riesgo en las mismas situaciones y en ausencia de cardiopatía estructural y alto riesgo los pacientes que tienen cardiopatía estructural o enfermedad coronaria. En la exploración física, bajo riesgo un examen físico normal, alto riesgo pacientes hipotensos con sospecha de sangrado gastrointestinal, con bradicardia si persistente o algún soplio sin diagnosticar. Y en el electro, bajo riesgo de electro normal, alto riesgo los hallazgos que hablamos anteriormente. Entonces, pacientes con características de bajo riesgo no requieren pruebas diagnósticas adicionales en una unidad de síncope o en una internación ya que lo más probable es que siga un síncope reflejo situacional o ortostático si requieren asesoramiento si hay que tranquilizarlos pero no requerirían una evaluación más exhaustiva en una internación. Y los que sí tienen características de alto riesgo hay que hacer una estrategia diagnóstica más intensiva porque algunos pueden requerir un tratamiento urgente o por lo menos monitorización en una unidad de síncope. Acá es otro cuadro que habla de la esterificación de riesgo que lo pone en la SAC que ya divide esto de riesgo bajo, intermedio y alto porque hacen hincapié en una unidad de síncope que sería una hospitalización para monitorización en un determinado tiempo y lo separa de los pacientes de alto riesgo que necesitan una unidad coronaria. Los de riesgo intermedio son aquellos pacientes que no tienen causa aclarada y tienen síncopas recurrentes mayores de 40 años que tienen un riesgo ocupacional que por su profesión el tener un síncope le genera riesgo tienen hallazgos en el electro que no son normales o hipotensión ortostática sin hipovolemia conocida tienen marcapaso tienen cardiopatía estructural o utilizan drogas o tienen antecedentes familiares y ya los que requieren una unidad coronaria pacientes que tienen arritmias presentes o historia de arritmias graves que tienen trastornos de conducción nuevos como bloqueos de rama o un bloqueo de rama izquierda previo con un PR largo nuevo el uso de drogas con cambios eléctricos QT corregido mayor a 500 milisegundos o un trauma mayor bien eso era la evaluación inicial rápida que nos va a definir si el paciente cuando lo vemos se puede ir o se tiene que quedar interna la evaluación anterior va a ser encapié en definir en estudiar la causa y va a tener que ver con métodos que algunos van a permitir definir la enfermedad de base y el mecanismo del síncope aquellos van a investigar una respuesta anómala o tratar de reproducir el síncope mediante un estímulo y algunos van a observar distintas variables durante los episodios espontáneos dentro de estos tenemos pruebas de función autonómica métodos de inducción pruebas de electrocardiograma que pueden ser invasivas o no invasivas identificación de enfermedad de base y pruebas de inducción de síncope dentro de la evaluación básica de la función autonómica esta va a estar encargada en va a ser hincapié en el sistema nervioso autónomo que está encargado de adaptar el aparato cardiovascular a distintas situaciones del organismo como sea el estrés el ortostatismo la respiración y está basado en el mecanismo de arco reflejo de estímulo receptor vía aferente centro de integración eferente y órgano efector que así está la respuesta con esto estos métodos nos van a permitir evaluar determinadas causas de hipotensión ortostática dar información pronóstica y también tener hacer hincapié en la terapéutica dentro de estas maniobras tenemos las maniobras de Valsalva la maniobra de Valsalva tiene evaluar la integridad del varo reflejo arterial y cardiopulmonar mediante una elevación abrupta transitoria y voluntaria de la presión intratorácica e intradominal se realiza una técnica durante 15 segundos con un monitoreo electrocardiográfico continuo medición de la presión arterial no invasiva antes durante y después de la comprensión dentro de las maniobras de Valsalva sabemos que tenemos cuatro fases la fase 1 hay esto sería lo que sucede normalmente si hay un aumento leve de la presión arterial y una disminución de la frecuencia cardíaca por inicio de la fase presora que aumenta el llenado del ventrículo izquierdo la segunda fase hay una caída parcial con recuperación leve de la presión arterial con un aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca durante la fase presora por aumento de la presión intratorácica y disminución del retorno venoso o sea disminuye un poco la TEA y aumenta la frecuencia cardíaca de forma compensatoria en la fase 3 es cuando hay la liberación de aire súbita esa liberación se acompaña de una caída de la TEA y una elevación de la frecuencia cardíaca por liberar la presión y la última fase de rebote que hay rebote de la presión arterial por encima del nivel inicial con un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca que esto lo que mide la integridad de la modulación vagal que es el enlentecimiento de la frecuencia cardíaca súbita habla de la de la respuesta vagal pero en realidad se evalúan todas las fases para estimar una respuesta a la respuesta a la maniobra PAL se usa la relación de Valsalva que mide el RR más largo de la fase 4 sobre el RR más corto de la fase presora lo normal es que esa relación sea mayor a 1 con 2 podemos describir algunos tipos que dan anormal la maniobra vagal como el síncope situacional si estos que decíamos que eran al defecar en la micción o tener tos que hay una acentuación acentuada caída perdón de la TA con una respuesta cronotrópica normal durante la aspiración forzada habíamos dicho que la frecuencia cardíaca tendría que aumentar el síncope de la hipotensión ortoestática por causa neurogénica hay ausencia de la elevación de la TA y de la frecuencia cardíaca en esta prueba y algo importante es que esta maniobra no debería hacerse en pacientes diabéticos con retinopatía porque tienen riesgo de desprendimiento de retina otra prueba es la respiración controlada así es lo que se evalúa acá es el aumento fisiológico de la frecuencia cardíaca durante la inspiración y la disminución durante la expiración como algo normal y que tiene que ver con una acción predominantemente del vago la técnica es inspiración y expiración hecha con una frecuencia constante de 6 respiraciones por minuto sería un ciclo cada 10 segundos y un monitoreo continuo se evalúa la diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima y mínima en cada ciclo respiratorio y se promedia el valor normal es más de 15 latidos por minuto una variación menos pronunciada o ausencia de esta variación habla de una disfunción del sistema parasimpático o sea la bipedestación también se mide el RR más corto que se observa en el latido número 15 luego de pararse y el más largo en el latido 30 se mide en esos intervalos se hace la relación sobre el RR del latido 30 sobre el RR del latido 15 con una respuesta normal de la relación más de 1 con 0,4 eso también habla de un componente o sea si está alterado de una alteración del sistema nervioso autónomo habla más que nada del componente simpático en este caso la maniobra de Hangry evalúa el componente simpático también del sistema nervioso autónomo a través de la respuesta de la presión arterial al ejercicio isométrico la maniobra se puede hacer usando el dinamómetro o el manguito y es mantener el Hangry voluntario el 30% o sea usando una contracción voluntaria del 30% de lo que uno podría dar durante 5 minutos y ahí se mide la diferencia de la presión diastólica entre el momento inmediatamente posterior y anterior al final y el mapa esto si bien se usa como un método para evaluar la hipertensión arterial puede dar cierta información valiosa principalmente en la detección de las disautonomías porque en el mapa puede verse fluctuación de la presión arterial diaria o de la presión arterial en el momento de que un paciente supina o está sentado también detección de hipertensión en guardapolvo blanco porque hay pacientes que por ahí están medicados y en realidad esto le genera hipotensión y lo que tenían era hipertensión en guardapolvo blanco y se lo sobretrató digamos detección de un patrón circadiano particular en los pacientes con síncope reflejo como podemos evaluar en el mapa la presión sistólica nocturna nos va a poder permitir evaluar cómo varía con el ritmo circadiano normal o si hay una falla de este y la detección de la hipotensión arterial posprandial también lo podemos ver con este método bueno dentro de las recomendaciones acá nos leen que cuando hacer cada prueba la maniobra de Valsalva si pensamos principalmente en la evaluación de la función autonómica ante una sospecha de hipotensión ortostática neurogénica o un síncope situacional de respiración controlada también en la hipotensión ortostática neurogénica lo mismo en bipestación y ya hablamos recién de cuando hacer un mapa bien después tenemos los métodos de inducción o sea métodos que vamos a hacer para buscar el síntoma o el síncope en este caso el el masaje del seno carotidio la respuesta al masaje del seno carotidio es anormal cuando se produce una pausa más de 3 segundos o un descenso de la presión arterial más de 50 milímetros de mercurio cuando se acompaña de síntomas se define como síndrome del seno carotidio y tiene valor diagnóstico si además las características del síndrome espontáneo son compatibles con el mecanismo reflejo la respuesta hemodinámica anormal sin síntomas se define como hipersensibilidad del seno carotidio y no no se considera diagnóstico si sospecha esto es más frecuente en la población añosa con alteraciones vasculares y se ha demostrado que el implante de marcapasos disminuye la recurrencia de episodios sincopales en pacientes que tienen respuestas asistólicas al masaje esta es la indicación principalmente de marcapasos y está contraindicado hacer esta prueba en pacientes que han tenido una CV hace menos de 3 meses o una IT o tienen soplo o sea que antes hay que juntarlos después la VIP de estación activa es similar a la que hablamos anteriormente pero esto tiene que ver con que el paciente se pare digamos y se evalúe dentro de los 3 minutos o puede extenderse a los 10 minutos la diferencia del ortostatismo pasivo o activo lo que difiere es que en este no se anula la bomba muscular de los miembros inferiores del abdomen para el retorno venoso la detección de hipotensión ortostática o taquicardia asintomática y un relato consistente con esto son criterios diagnósticos y después el TIL-TES el TIL-TES o mesa basculante es una prueba que antes se utilizaba mucho y ahora hay otros métodos que por ahí son descriptos y por ahí más específicos por lo que ya no se utiliza tanto esto es una camilla que puede ser automática o manual y lo que hace es inclinar al paciente entre 60 y 80 grados primero tienen que hacer un reposo previo de 5 minutos puede extenderse a 20 si por alguna razón le ponemos una vida venosa y después se inclina y lo que se ve es que el paciente no haga síntomas o haga síntomas durante la prueba se mide la presión arterial y la frecuencia cardíaca en forma periódica en general cada 5 minutos se le toma la presión se hace una tira de ritmo y se sigue con la prueba en general se hace 45 minutos o hasta la aparición de los síntomas o también sirve para evaluar la hipotensión ortoestática que en general ahí la prueba se hace un poco más corta y como la prueba puede insumir mucho tiempo y la prevalencia de una respuesta positiva es baja se ha empezado a utilizar la sensibilización farmacológica con nitritos sublinguales la respuesta al TILTES la positividad de la prueba para síncope vasodal está definida por la concomitancia entre la aparición de los síntomas o sea síncope con los cambios hemodinámicos que los justifiquen estos cambios pueden ser el descenso de la presión arterial sin cambios de frecuencia cardíaca o un descenso menor al 10% de los valores previos un descenso de la frecuencia cardíaca a menos de 40 latidos por mito o asistolia directamente o un descenso de la presión arterial que precede un descenso moderado de la frecuencia cardíaca que eso sería una respuesta mixta que es más frecuente también en los pacientes añosos y también nos puede orientar a detectar patrones precoces como hipotensión ortoestática clásica dentro de los 3 minutos inicialmente dentro de los 30 segundos o retrasado tardía dentro de los 3 y 7 la manifestación de desconexión o falta de respuesta sin pérdida de tono y sin alteraciones hemodinámicas pueden orientarnos a un pseudosíncope psicogénico la sensibilidad y especificidad de la prueba son difícilmente evaluables porque no hay un patrón de oro para el síncope vasovagal y en general esta prueba asociada al interrogatorio la historia clínica pueden fundamentar más el diagnóstico y el TILTES negativo no descarta síncope vasovagal la ausencia de cardiopatía la inducción de bradicardia o hipotensión refleja o hipotensión ortoestática con producción de síncope espontáneos son altamente sospechosos de síncope vasovagal o por hipotensión ortoestática y también lo son los cambios hemodinámicos sin síntomas y el marcado incremento de la frecuencia cardíaca durante el ortostatismo en ausencia de hipotensión ortoestática y síntomas similares nos sugiere la taquicardia postural ortoestática que habíamos hablado anteriormente siempre que haya cardiopatías o arritmias hay que pensar otras causas de síncope a pesar de tener un TILTES positivo y acá tenemos las indicaciones de estos tipos de métodos que en general van a ser para mecanismos de síncope reflejo o de potensión ortoestática importante no hacer prueba de TILTES a los pacientes que se haya establecido otra causa o haya una demostración de un mecanismo vasodagal que no se modifica con la conducta terapéutica y tampoco sirve para evaluar la efectividad del tratamiento y acá tenemos los criterios diagnósticos que ya los hablamos igualmente para ver la prueba de la oportunidad que ya están y aquí está en la prueba la prueba que ya está sobre con la prueba